Hola, bienvenidos, hoy voy a resumir el capítulo 2822 de la serie Amar es para siempre, que se emite de lunes a viernes a las 3 y 45 en Antena 3. Gracias a vosotros ya somos más de 4.000 suscriptores y me gustaría llegar a los 5.000 suscriptores y seguro que con vuestro apoyo lo conseguiré. No olvidéis de darle un like, y suscribirse al canal, y de darle a la campanita y darle a todas las notificaciones para que os llegue el aviso de cuando voy subiendo mis vídeos. Y recuerda que si quieres puedes hacerte miembro VIP. Para hacerlo solo tienes que darle al botón unirme y conseguirás ventajas exclusivas de las telenovelas de tu vida. Y recuerda que si quieres puedes hacerte miembro serie adicto. Para hacerlo solo tienes que darle al botón unirme y conseguirás ventajas exclusivas de las telenovelas de tu vida. Los abogados se reúnen con Visi después de visitar algunos pisos con Benigna. La mujer, que acaba de llegar de Londres, tiene la misión de ayudar a su mejor amiga a mudarse para que Quintero y Silvia disfruten de su intimidad como padres primerizos. Planes de boda a la vista. Román le cuenta a su hermana que quiere pedirle matrimonio a Lola y le enseña el anillo que tiene preparado para sorprender al amor de su vida. Luisita llama a Marcelino y entra en pánico al malinterpretar la conversación entre sus padres sobre la salud de Pelayo. Después de un mareo, Marisa acompañó a Pelayo al hospital, dejando a Marcelino preocupado por su padre debido a las horas que habían pasado sin noticias. Angustiado, Marcelino cogió el teléfono creyendo que eran ellos, pero en realidad era su hija Luisita. La joven, al escuchar a su padre tan nervioso, ha malinterpretado sus palabras, temiéndolo peor. La situación desata el caos en la familia y lleva a Luisita a contactar a sus hermanos con la noticia de que Pelayo se está muriendo. La familia se prepara para volver a casa. La familia se prepara para volver a la casación entre sus hermanos combate,